Bueno, vamos a ver algo de diseño líquido, ¿vale? Tenemos dos archivillos aquí, uno que es que es el archivo HTML y el estilo, ¿vale? Entonces yo antes de nada, quiero que veáis cómo cómo reacciona esta página, ¿vale? Cómo reacciona esta página cuando yo cambio la ventana del navegador, etc. ¿Vale? Si os fijáis, bueno, aquí tendría el logo, que sería una imagen, un cuadro de enlace, han puesto los bordes, luego tiene una zona principal de la página, tres columnas y abajo el copyright. Fijaros cómo tiene un enfoque de página fija, ¿vale? Un layout fijo. De modo que llega un momento en que me come un trozo de la página, ¿vale? Vamos a ver cómo está hecho esto. Bien. La página E. Aquí tenéis un divisor, la cabecera, que tiene el logo, y luego tiene otro divisor dentro, que es la navegación, ¿vale? Entonces podéis ver cómo los divisores, cinco enlaces vacíos, que no tienen nada, pero son los cinco páginas que van aquí, y luego se cierran los dos divisores, ¿ok? Luego el contenido, que es esta parte, ¿vale? Como veis, es otro divisor que tiene dentro una división que es la zona principal, se ature, y otra que son las columnas, ¿vale? Y cada una está en un divisor con una clase distinta, ¿vale? Una tiene clase, otra tiene ID, ahora veremos en el CSS cómo se refleja eso. Por último, tenéis otra ID, que es el footer, que es el pie de la página, que solo contiene el copyright, ¿vale? Vamos a ver cómo es el CSS, que hace que la página se vea así. Si os fijáis, tenéis aquí, bueno, el tipo de letra, el color, y la alineación centrada. El cuerpo en general va a tener un ancho de 960 píxeles, con un ancho muy extendido, ¿vale? Y el margen va a ser cero, de arriba, y auto, de izquierda y derecha, que es lo que hace que se fija. En el contenido, se va a salir, si hace falta, y la altura va a ser el 100%, es decir, que en un tamaño así va a tener el 100%. Luego, en la navegación, la página principal y el footer, tiene el color de fondo este, y luego un padding, un margen de 10 píxeles. Luego, las columnas, tienen el color de fondo, el ancho de 300, flotan hacia la izquierda, es decir, que primero se pone la columna a la izquierda, la 1, la 2 y la 3, y un margen de 10 píxeles. Por los dos lados, 320 por 3, 960, que son las tres columnas. Y luego, Lee, que es para estos enlaces, vemos cómo tiene inline con un padding de 5 píxeles, para que se separen los botoncitos, ¿vale? Pues esto es un diseño fijo, ¿ok? Vamos a ver los otros dos diseños en los siguientes vídeos. ¡Suscríbete al canal!